¡Vamos todavía! ¡Qué lindo y qué alegría! ¡Volvió Juan! ¡Volvió Juan! ¡Volvió Juan! Pero volvieron todos, Catalina, porque... ¿Cómo andan? Este día de cruce de generaciones... Venga, se le cayó. Se le cayó. Gracias, Juan. Sos el único atento en este estudio. Sí, ni me agaché. Yo más go-go tenía que seguir. Claro, sí, no me importó nada. Bueno, ¿cómo andan los abuelos? Muy bien, contento. ¿Contento de estar acá? Muy contento. Eso es lo que más nos gusta a nosotros. Rápidamente, con lo que decía Cata, vamos a hacer este cruce de generaciones. Las similitudes y diferencias entre los pies de ahora y los pies de antes, tratando temas en particulares. Vamos a poner una temática, Catalina, y esa temática, vamos a ver dónde están esas diferencias. Exactamente, y también las similitudes. Totalmente, por supuesto. Y para eso tenemos sobres, porque nosotros no somos los que vamos a elegir los temas. No, yo me voy a sentar. Quiero que usted le acerque los sobres a los abuelos. Ah, primero, ¿quién es Héctor? Ya arrancamos, ¿no? A ver, para, muestre los sobres a cámara, muestre los sobres. Ay, me encanta. ¿Cuántos sobres hay? Le siento como... Acá está Héctor. Ahí está. Pim. Tuqui, tuqui, tres, cuatro. Cinco sobres. Cinco temáticas entonces para hablar. Pero antes de empezar con los sobres, Héctor, bienvenido a Altavoz. Vos sos el abuelo de Valentina, ¿no? Así es. Así es. Edad, nombre y colegio y edad. 83. Sí. Universidad de Buenos Aires. UBA, ahí está. UBA. En la UBA, muy bien. ¿Qué estudiaste en la UBA? No, no estudio ya. No, ¿qué estudiaste? No, ¿qué estudiaste? Antes, ¿qué estudiaste? No, soy profesor en los posgrados de Psicología. Qué buena. Ahí va. Buenísimo. Estamos todos anotándonos para entendernos como vos. Ya que te tenemos ahí, vas a elegir el sobres vos. Porque acá están las temáticas entonces que vamos a ver si hay uniones o diferencias entre los pibes de antes y los de ahora. Me encanta. Está todo en tus manos, abuelo. Estor, por ser la primera vez que viene, va a elegir el primer sobre. No, 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 la segunda, ¿eh? Todo en tus manos, abuelo. Es verdad. Bueno, vamos a ver qué tema te toca. Primera temática del día de hoy. ¿Quieres que ayude? El sobre amarillo. A ver, a ver. Elige a la abuela de Valentina. La temática de... Fidelidad. ¿Qué tocaba? ¿Qué tocaba? Está en actividad. Fidelidad. Se pica. ¿Por qué hace eso? Se pica. Nos vamos todos. ¿Por qué hace uno? ¿Quién tiene algo para decir? Mi abuela nos está mirando. A ver, pregúntele al abuelo. ¿Tenés algo para decir? Porque mi abuela nos está mirando. ¿Qué haces? No lo quemé, no lo quemé. No, ella sabe que nos estamos divirtiendo. Muy bien. No, bueno, pero no se haga a los osos. La fidelidad e infidelidad. ¿Era frecuente en su época? Yo creo que en todas las épocas hay infidelidad. De todas las formas posibles. De todas las formas posibles. Creo que la fidelidad absoluta entre las parejas es algo bastante raro, por no decir imposible, en cierta forma. La fidelidad es imposible. Es un título. No, pero yo no opino lo mismo. Hay pensamientos, fantasías, sueños, sin llegar al... A consumar. Bueno, pero eso es una infidelidad. ¿Cómo? Sin consumar. ¿Cómo sería eso? Eso es una infidelidad. Ya pensar es... Pensar, pensar. Pero nunca tuviste una fantasía en todo el... Sí, por supuesto. Pero yo apunto a la fidelidad, siempre. ¿Pero cómo va a ser una infidelidad a pensar? Sí, fantasía sí, pero a ser fiel siempre. Pero pará, claro, lo que pregunta Donate, lo me suma a la pregunta de Dona. Ya pensar en el deseo de estar con otra persona, ¿eso ya es infidelidad? ¿Lo toman como infidelidad? No. 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 Hasta no llega el hecho consumado. No, porque no está consumado. Si no, no se puede ni soñar. No sé qué le pasa a los pibes de ahora con el tema. Pero antes, ¿no se escondía más la infidelidad en aquel momento? Porque hoy está como más socialmente aceptado. Parejas abiertas, de repente. No, pero pará, una cosa de parejas abiertas no es lo mismo que... No, pero creo que un poco surge mucha gente que se cansó de la infidelidad y dijo, ¿para qué esconder si puede estar todo dicho? Claro. El deseo hace que se pueda plantear, que se pueda charlar y ver qué pasa, qué sienten las dos personas. ¿Se charla el deseo, la fantasía con el otro? Para mí sí, eso a los jóvenes. Incluso... Eso a ustedes, los jóvenes. ¿Nosotros no pasaba ahí? No. No, no. ¿Qué hacían? ¿Como que lo negaban? No, no, no existía. Nos ocurría, no nos pasó. Habrá, pero no se sabía. Yo creo que la infidelidad, para ser infidelidad, debe ser algo secreto, algo privado. ¿Y está bueno que exista ese secreto? Que yo esté contando a las todas mis infidelidades, por ejemplo. Claro. Pero digamos, ¿es parte de lo saludable de un vínculo, el secreto, la fantasía, el secreto? No, para mí es una mentira. ¿Secreto no? Para mí es mentira. ¿Fantasía sí? Claro. ¿Y eso de cada uno? A lo mejor el hombre más que la mujer o no. Eso es lo que va a decir. Yo tengo el prejuicio de que antes el hombre era más infiel que la mujer. Quizás sí, quizás sí. Pero era secreto. ¿Sí? No, dicen por acá. Depende, no se sabe. Yo pienso que siempre existió. Juan, habla al país Juan. A ver, yo llevo 52 años de casado. Un montón. La conozco a mi mujer desde el año 76. Yo tenía 21 años, ella tenía 20. Y nunca le fui infiel. Muy bien. Ahora, lo que uno puede mirar, yo siempre digo, está bien que uno esté a régimen, pero nadie te prohíbe mirar el menú. Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero ahí hay otra cosa para mí también, hay otro punto. A ver. Bueno, hoy puede pasar que le seas infiel a una persona con un chat directamente. Ah, sí, claro. Si vos estás de novio y te chateás con otra persona o te tirás unos mensajitos o lo que sea, ya estás siendo infiel. Eso ya es infidelidad. ¿Qué eso ya es infidelidad? ¿Dolatero dice que no? ¿Dolatero dice que no? Ya es infidelidad. Disculpame, sí. ¿Se lo contás a tu pareja? A mí no me metan todo esto. A mí no me metan. Yo lo que digo es, para infidelidad hay que concretar, señores. Hay que concretar un chat, un mensajito. Para mí depende de qué dice el chat. Porque si el chat ya tiene fotos, es una especie de infielidad. Bueno, pará, pará. Un chat ahí, un picacero, ahí una cosita linda de la vida. ¿Estás concretando una charla? Es lo mismo que te no va a romper. Estás necesitando otra cosa. Esperá, esperá, esperá. ¿Qué iba a hacer acá? Ellos están diciendo que si vos te mandás un mensajito con el otro y agregan y tienes fotos íntimas, si no tienes fotos íntimas, no, hay una infidelidad. En su época, que no estaba el chat. ¿Había alguna forma, digamos, de hacer una comparación con lo que están diciendo ellos? Claro que sí. ¿Cuál sería? Y yo pienso que siempre hubo infidelidad, pero... No, pero con el chat. Con el chat. Ah, no, había, no existía. No había, pero no existía. No había cartas, pero no se mandaban cartas. Había cartas, se mandaba cartas. No, pero ponele, ibas a comprar... Hablar de un teléfono público. Seguro. ¿Qué podías hablar? No, nada. ¿O tenías que esperar 30 años para que te llegue un teléfono? Claro. No, pero por ejemplo, ibas a comprar un lugar, o sea, la verdulería, y te tirabas una mirada con alguien, no les pasa... No, no los quiero mandar al frente, ¿no? Pero eso para mí ya es infidelidad. No, no, no. No, 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 no. Eso es infidelidad. ¿Qué pedazos infieles que son? No, tampoco se le paga la, por favor. Pero eso no, pero no. No, no, no. No, no. No, no, no. Los ojos están... Los ojos están... Mirás, aquella es muy celosa, seguramente. A ver, pero... Todos miramos. Sí, soy. Hay una duda, pero da dudas, digamos. Describan una situación de mensaje, de texto y seducción, y yo les voy a preguntar a ellos si para ellos esa situación es infidelidad. Juli. A ver. No, Juli no, Juli no, Juli no. Cuento, cuento desde lo que me pasó a mí. Que alguien le saque el micrófono a Julieta, por favor. Cuento desde lo que me pasó a mí. Yo he encontrado chats de mi ex que les decía al chicas, che, después del boliche, ¿querés venir a dormir a mi casa? Para mí es una infidelidad. Para mí hasta reaccionar a una historia si estás en pareja ya es una cosa. Es infidelidad. Es diverso. Claro que sí. Igual es lista. Acá hay extravistas. Si nos ponemos en técnico, dijo dormir, él no hizo nada. Ahí está. Esperen, esperen, la voy a complejizar un poco. Porque eso era bastante literal. A ver, Robertino. Sí, Robertino, en Córdoba. Pero la intención está. A ver, si hay un mensaje, hay una reacción, me gusta, hay una historia, la intención está. Es chal propiamente dicho que son para personas cuando están solas. Y si la hacés estando con alguien de novio, es un chal que tiene intención de dar más. Sí, pero una cosa para mí es una reacción a una propuesta. Lo que dice Julio es una propuesta. Directamente está diciendo vení a mi casa. Y si no fue, y si no fue... Bueno, pero eso que... No, pero ya decir la otra, qué ganas de verte, aunque no se vean, es raro. Porque ya las ganas están. Perdón, perdón, perdón. El que ganas de verte me parece peor aún porque hay como una tonalidad sentimental. De que ya se vieron. ¿No? Claro. No, hay como sentimiento ahí. Otra cosa es una calentura, va, listo, va. Además es... Otra cosa es una cosa sentimental que creo que puede ser peor. Que no haya ido fue porque la otra persona no quiso, eso es lo peor. Porque, o sea, mi pareja lo propuso, pero la persona que lo recibió dijo que no. Y de hecho, me ha pasado decir, te gusta tal, y me dijo, no, tiene novio. Y si no tuviera novio, ¿qué? Claro, claro. Pero pará, pará, ojo que puede venir la persona y vos hasta último momento te podés arrepentir. Es verdad. Está la persona en la puerta y vos le decís, mi amor, no le voy a abrir. A estas personas yo no le voy a abrir. Voy a hacer un poquito acá, pibes, porque ustedes están muy en el mundo virtual. Están viviendo los pibes en el mundo virtual. Ahora, le pregunto a los abuelos, y me doy vuelta, si no se da un beso una persona con la otra. Las dos están en pareja o una está en pareja, no se dan un beso. Pero hay intercambios, ya sea de miradas, de cartas o de mensajes, como dicen los chicos. ¿Es infidelidad o no es infidelidad? Si no pasa a los físicos. No, si no pasa nada, para mí no. Yo les puedo contar algo que los pibes no conocen seguramente. Pero por supuesto. Adelante. Eso es lo que queremos escuchar. En mi pueblo, los domingos a la... ¿Qué pueblo era? Gualeguay, Entre Ríos. Perfecto. A dos horas de acá. ¿Eh? A dos horas de acá. Dos horas y pico de acá, exactamente. Bueno, en esa época era mucho más porque había que pasar las balsas y todo eso. No, en mi pueblo, los domingos a la tarde, a la nochecita, la gente iba a la plaza y tenía un circuito donde los varones iban para un lado y las mujeres iban para el otro. Bien. Entonces, dos veces cada ronda te cruzabas con la chica que te interesaba. Ah, bueno. ¿No es cierto? A algo preparado. Y después te cruzabas acá. Ah. Y eso era como las primeras miradas, los primeros saludos. Adiós, 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 adiós. Me gusta. Muy romántico. Los abuelos se conocieron así, mirándose en la calle. Ah, mirá. Con miradas. Claro. Eran como los primeros escarceos acerca de una relación que podía ser una relación de... No sé si de infidelidad porque... ¿Qué pareces? La ida de los varones era, si estaban en pareja, iban con su pareja, ¿no? No es infidelidad, ya no había fidelidad. Y esos estaban fuera de combate, digamos. Pero eran los otros, digamos. Bueno, pero ahí se sigue haciendo, solo que lo llamamos Tinder, si no me equivoco. Claro. Yo lo veo a Luquitas ahí en el Zoom, recontra concentrado. Me parece que allá hacen eso, las rondas en la plaza. O sea, sí, existiendo la plaza, por ejemplo, y pasar y ver a ver quién. ¿Te gusta, Luquitas, en Santa Fe? No. Mirá, sí, sí. Alejado de la ciudad, yo te digo que sí. Quizás más juntadas, sí, de agrupos. Pero bueno, sí, ya dejó el pedir el Instagram. Pero de la juntada en la plaza, sí, están. Chicos, Luca va al colegio. No le pregunte por sexo. Sí, pero se juntará. No me gustan esas cosas. Pero puede tener una noviecita, un noviecita. Bueno, tenemos que avanzar. Cambiamos de tema, dale. Me encantó de ofilia, pero cambiamos, dale. A ver, Juan, te toca elegir a vos el sobre ahora. ¿Vamos? Ah, eligió por abajo. Muy bien. A ver qué eligió Juan. El bordeaux. Labores domésticas. ¡Apa! ¿Cómo era antes y para los pibes de antes y cómo es ahora para los pibes de ahora? Sobre todo en una casa, en una convivencia, por ejemplo. Labores domésticas. A ver. Pero no sé qué es lo que preguntan. Y por ejemplo, la distribución de tareas. ¿Quién cocinaba? ¿Compartían? La mamá, por lo general. El padre trabajaba en algún momento. El padre no cocinaba. El padre trabajaba y no cocinaba. Quise preguntar si cocinaba. ¿Cocinaba en algún momento? Estaba más dividida la tarea. Más bien de grande, sí. Pero ¿cómo sería? Porque, por ejemplo, en mi casa hoy es el que cocina, no lava y al revés. En casa jamás hay marido lavado los platos. Jamás. 53 años en casa. Ahora la mujer trabaja es otra cosa. Claro. Hay que ir a la mujer no trabajaba. ¿Qué opinan entre eso? Claro. Se encargaron de eso. Antes cada uno tenía a la mujer en casa y el marido afuera. Y bueno, hacía... Por eso decimos que el hombre a lo mejor afuera había ingeniería. Oye, ¿cómo cambiaron a los pibes? Para nosotros en nuestro matrimonio, al menos en el niño. ¿Cómo se colaboraba? ¿Cómo se sigue? El hombre trabajaba, la mujer en casa, pero igualmente colaboraba. Antes la mujer estaba en la casa. Se estaba lavando los platos, a veces cocinando, limpiando. Para las chicas al colegio. Traían al proveedor de dinero, pero las mujeres estaban trabajando todos los días. Recién ahora, como que hace un tiempo, se empezó a valorizar eso. Se comparten ahora. Es verdad. Claro, claro. Es lo que dice Ceci. Era así. Está perfecto ahora. Porque la mujer trabaja. Pero no, no. Pero ahora, ¿las mujeres querían trabajar? Siempre. Siempre. ¿Querían trabajar ustedes, por ejemplo? Yo hasta que me casé trabajé. Después dejé de trabajar y cuando mi hijo terminó la primaria, comencé otra vez a trabajar. Y hice las dos tareas. Y feliz. Y mi marido acompañaba también. ¿Qué hacían? Yo trabajé de más grande. De la que vivía una bebé. ¿De más grande? Hacía las 10 años. Pero siempre trabajó mi esposo y yo estaba en casa. Ahí es donde yo digo que la infidelidad en el hombre quizás sea más fácil que para la mujer antes. ¿Por qué? Y porque estás en tu casa. Y ellos salen. Claro. Igual que el taximetrero, que el colectivero. Y esa forma, ¿no? Pero pasaba el lechero, el carnicero. También. No, no, no. Siempre existió. Siempre existió. No, siempre existió. En mi época no. Yo salía con el cosito. Vamos a llamar. Aplausos de pie a la tribuna. El sodero. Pero no te cruzabas con ningún caballero en ningún lado. Era negocio, pero era una cosa muy así, enfrente. Nada. No, no. Hola y nada más. Pero sabíamos de gente que sí, que tenían ese tipo de... Obvio. Sabía, sí. Que había infidelidad, claro que sí. En mi caso, con la mitad, con la mitad. Me encanta, eh. El sodero. ¿Cómo volvimos a la infidelidad? Porque la hora de la mitad, esto no le da un plato ninguno. Nada más que ellos de diferente manera. Obviamente, yo creo bien que compás. En mi casa, por ejemplo, en mi casa, mis papás trabajan los dos juntos y las tareas de la casa se las reparten. Ah, pero si no eran fieles los dos. No, no. Bueno, puede ser. Bueno, no, en mi casa se siguen manteniendo las costumbres de antes. Mi papá trabaja y mi mamá, bueno, hace las tareas de la casa, pero nunca laburó. Ahí va. Y, por ejemplo, cuando ustedes descubrían una infidelidad, ¿qué pasaba en la relación? Porque, por ejemplo, yo conozco a gente conocida, por no decir familia, que, por ejemplo, cuando descubrían una infidelidad, vivían juntos, pero en camas y dormitorios separados. ¿Ustedes qué onda con eso? Yo nunca descubrí nada. Yo no tuve ese problema. No, pero extendemos la pregunta a la época. Estaba mal visto separarse, ¿no? Totalmente. Si se descubría una infidelidad, uno no se separaba, sino que continuaba. O aguantaba. Porque la mujer estaba mal vista separarse. Pero mi abuelo se separó. Mi abuelo se separó de mi abuela y yo tengo otra abuela, que es Teresa, que le mandamos un besito. Claro, bueno, pero es un caso, digo. Claro, mismo. Acá, desde la mayoría estaba mal visto separarse. Me interesa que cuentes igual, Héctor, si fue, porque me imagino que igual era más difícil. ¿Vos te separaste? Héctor. Sí. Bueno, si fue difícil, digamos, porque hoy en día casi que, digamos, se divorcia más la gente que se casa. Sí, verdad. Por tirar una generalidad. O no se casan. No se casan. Pero en esa época por ahí era más difícil. Sí, sí, en mi caso particular la separación fue como un drama, porque yo tenía hijos. Ah, dramático. Claro. Tres hijos. Pero bueno, llegamos con mi ex-mujer a la conclusión de que era lo mejor que podíamos hacer para... A los dos, con los hijos. Y los dos emprendimos otros caminos, otras parejas. ¿Qué década estamos hablando? ¿Qué década? ¿Eh? ¿Qué década? Y estamos hablando de la década del sesenta y pico, setenta. Ah, sesenta y pico, sesenta. O sea, todavía no estaba la ley de divorcio. No, no, no. Te pregunto algo más sobre eso. En el ochenta y pico, ochenta y pico. Era traumático. No, no, yo me casé legalmente con mi segunda mujer en el setenta y siete. Sí. Sí. ¿Y cómo era la mirada del otro si alguien se separaba? Y quizás ustedes hasta tienen autocrítica de criticar a otros que se separaban, digamos. O los amigos. Es que no se le decían los amigos. No se hablaba de eso. No, pero todo dependía del medio cultural en el que estuviera, me parece. Claro, era muy distinto. Me sumo a la pregunta de Cata en esto de cómo era la mirada. ¿Puede ser, por ver determinados videos y notas, a gente que se le preguntaba en la calle acerca de, por ejemplo, la ley de divorcio cuando sale en la década del ochenta, estaba visto como que iba a crecer el vandalismo, por ejemplo. Sin embargo, no, fue una tranquilidad, fue una apertura muy linda. Como que pensaba que se separaban los padres. Porque la gente estaba sometida, tanto el hombre como la mujer. En cambio, de esa manera, no. Sometida, o sea, ¿sentían un poco eso? No, digo, tanto el hombre, porque si no se llevaban bien y convivían. ¿Y qué hacían cuando no se llevaban bien? ¿Les pasó? Vieron llevarse bien y decir, uy, ¿qué hago? ¿Escondo este malestar? Cuando viene la familia, los amigos a cenar, pretendemos que está todo bien. ¿Cómo manejaban el malestar? Yo creo que era así, más o menos. La tenían que caretear a full, ¿no? Yo pienso que sí. En cambio, hoy es más abierto. Bueno, se sienten mejor y estamos todos mejor. ¿Les hubiera gustado, digamos, esos derechos ganados? Claro que sí, señor. Claro que sí. ¿Sabés lo que era común? Porque son mandatos. ¿Qué era común? Que era común que, por ejemplo, como que el hombre tuviera un amante, por ejemplo. Era común eso. ¿Aceptado por las mujeres también? ¿Con la propia mujer? No, no creo. La mujer estaba sometida. No, no. No, por eso pregunto, ¿era común para quién? Aparentemente no. Machismo. Yo conozco hombres de su edad que han estado con otras mujeres y la mujer consciente. ¿Es que se enteró? No, no, no. Sabiendo y sigue el matrimonio, viva la pepa. Pero esperen, existía el machismo. Esperen, quiero que Héctor termine el punto, digamos. Vos decías que conocías, digamos, que era común que los hombres tengan... Bueno, tan común no, pero digamos, un amante no era... El que era feliz y necesitaba. ...de una semana, digamos, ¿no? Sino que se establecía un vínculo que terminaba siendo paralelo con el matrimonio. Un romance. Claro. Y, en cierta forma, no aceptado por la esposa explícitamente. Pero la esposa sabía y las mujeres eran más tolerantes con ese tipo de cosas. Porque no quedaba otra, ¿no? A mí no era tan claro. No era común. Ceci, el Chaco quiere decir algo. Sí. Vos decías que yo tengo una historia así de esas. En mi familia, mi abuelo era viajante, mi abuelo materno era viajante. Y en esos viajes tuvo dos familias paralelas, aparte de la mía, digamos, con mi abuela. Se mueren las dos madres de sus hijos. Y mi abuela los adoptó y son mis tíos hoy. Y mi abuela crió a estos hijos que eran de otras mujeres. Tremendo. Eso pasa en la provincia. ¿Tú decían que pasaba más en la provincia o pasaba en todos lados? No, claro. Juan, ibas a decir algo. Yo creo que en este momento hay dos culturas. Sí. Totalmente. Somos de otra época con respecto a los chicos. Y en la época que éramos jóvenes había otros códigos. Total. Yo, por ejemplo, en mi casa, no ahora, era un tipo inútil. Porque yo me iba a las 6 de la mañana y volvía a las 8 de la noche. Claro, sí. Mi mujer también trabajaba mucho, mi mujer es docente, tenía dos cargos de poboludía, se encargaba de los chicos. Y yo siempre dije, ¿para qué voy a buscar otra mujer si no tengo por qué revalorizar mi machismo? Muy bien. Y yo creo que el tipo que es infiel porque tiene inseguridad en su machismo. Mirá. Porque si no, yo después de tantos años, si no hubiera andado bien, me hubiera separado. Entonces, aparte, vos fijate, estamos hablando de mucho tiempo antes. Todo lo que es el lado de Barrio Parque, en la época de 1800, eran casas que la gente muy adrenada tenía ahí a sus amantes. Total. Mirá. Porque era un lugar muy cerrado. Escondido. Privado, privado. Ahora, les pregunto algo. En la época, muchos de ellos, y ahora los escuchamos, pero han manifestado que tenían relaciones abiertas. Que por ahí están de novios con otra persona, pero que tienen permitidos. No, en el nuestro no. ¿Qué piensan de eso? ¿Les hubiera gustado tenerlo? No, no. No existía. No existía. No les gusta. No me hubiera gustado. A ninguno le hubiese gustado tener una relación. Nadie hubiese querido tener permitidos, diga la verdad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Siendo feliz. Ni se pensaba eso en esa época. Pero si, Ceci, tenés la máquina de viajar para atrás y dicen, bueno, están permitidas las relaciones abiertas. No, no lo haría. Yo tampoco no. No lo haría. Pará, mi abuelo, ¿qué pensás si yo vengo y te digo, tengo una relación abierta? Yo lo que me pregunto es, ¿quién lava los platos? En mi casa el Ciro lava los platos, mi novio. No, no, porque el tema era ese, ¿quién lava los platos? Claro, es verdad. Estábamos hablando de la relación de las labores domésticas. Pero justo cuando se puso en cómodo, no fue para el postre. No sé qué es una relación abierta. No sé qué es eso. Lo que hacen los chicos. Lo que hacen los chicos. Lo que hacen ellos. Yo creo que lo más feo de los permitidos, vamos a decir la verdad, lo más feo de los permitidos para mí, no es el deseo que uno tenga, sino el dolor que a vos te genera lo que la otra persona puede hacer. Quizás uno puede tener un montón de deseos, yo quiero estar con vos, con vos y con vos, pero a mí me duele lo que haga el otro. Verá, Nacho, ya que tenés el micrófono, te pedimos a vos que expliques bien cómo funciona una relación abierta. Pero entonces, ¿quiere la fidelidad? Les va a explicar igual bien cómo funciona la relación abierta. Para mí está todo el tiempo esa contradicción. De que queremos porque tenemos deseos, porque somos humanos, porque capaz caminamos por la calle y nos gusta a alguien o nos atrae. Pero está todo el tiempo esa contradicción entre el amor y el deseo. Entonces, ¿cómo se puede hacer hoy para quizás una persona quiere ser fiel y quiere ser una pareja cerrada entre dos y otra persona quiere abrirla? Y tienen que hablar. Entonces, en ese medio, ¿cómo se hace? Se conversa. Pero la relación abierta, vamos a explicar. Una relación abierta es cuando vos estás de novio con una persona, convivís con esa persona o capaz no. Hacés todos los códigos que es cuando estás en pareja. Pero además, podés tener relaciones sexuales casuales con distintas personas. Ahora, si hablamos de poliamor, es vos tenés una pareja amorosa, sea novio o novia. Y además podés tener relaciones con otras personas y generar un vínculo. Entonces, la relación abierta es cuando tenés sexo casual por afuera de la pareja. Y el poliamor es cuando podés tener varios vínculos al mismo tiempo. ¿Sabían la diferencia? ¡Cómo horrible! ¡Horrible! 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 Pero no es como... Pero está consensuado. Está el acuerdo de ambas partes. Claro. ¿Qué es mejor? Tener una relación... Es que no es infidelidad. Porque está hablado. Claro, no es infidelidad porque está consensuado. Se quedan de acuerdo las partes. ¿Qué les parece que está mejor? Tener una relación abierta que esté consensuado o que la gente vaya y sea infiel. No, está mal. Prefiero lo de ustedes. Ojo que pasa... Ahí va. Ojo que pasa muchas veces. Pasa muchas veces el punto que yo decía. Que quizás uno no quiere. Pero nada más. Quizás uno no quiere abrir la pareja. Pasa a veces. Y cuando la otra persona te dice que sí, por amor capaz de decir, bueno, dale, me la banco. Después en el proceso uno ve cómo se siente. Pero quizás decís, por amor me la banco. Porque la otra persona quiere. Entonces pasa eso. No, yo estoy del lado del lado de ella. Pero si tienen 25 años y está disponible Robert Redford para un permitido. Y ustedes están chicas en pareja. ¿Ahí agarran viaje en una relación abierta? ¿Cómo se llama la película? Está viejito. No, está viejito. ¿Dale el millón de pesos? No, yo le preguntaría a los chicos. No, un millón de dólares. Propuesta indecente. Propuesta indecente. No, no. Si hay un millón de dólares. Vos agarrás viaje. Y agarramos. Y ahí está. No, yo creo que si en una relación ya uno ya no siente más nada, es mejor decirlo antes que ser infiel. ¿Para, claro? ¿O no? Claro. Ese es mi punto de vista, ¿no? Juan, ¿qué vas a decir? Yo pienso que a mí no me gustaría hacer algo que no me gusta que me haga nada. Totalmente. Exactamente. Es que a ver, realmente... Somos mentalmente de otra época. Hablar en mi época. ¿Qué se es con la planta? ¿De dónde la agarró yo? Pero hay una conversación paralela de un millón de dólares y yo quiero que alguno me explique. ¿Cómo es eso? Bueno, están hablando de la propuesta indecente, claro, de la película. Robert Réfford. ¿Le gustó la idea de la relación? A ver, ¿qué hacemos? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias a ver. Las labores domésticas no tenían mucho ganado. Sí, un nuevo pobre. ¿Verdad? ¿Verdad? Es que yo le quiero preguntar a ellos. Pará, vamos a cambiar de tema, Héctor. Bueno. Vamos a cambiar de tema. Mirá, ahí está. Conocer a los padres de tu pareja. ¡Qué lindo! Ahí está. Está bueno. Conocer a los padres de tu pareja. Héctor, vos que querías decir algo. ¿Querés hablar sobre cómo fue conocer a los padres de tu pareja? ¿Conocer a los padres de tu pareja? Ah, no, fue muy divertido. Contá cuando mi abuela Mónica fue a conocer a la abuela Amalia. Que le dio de comer una comida toda grasosa y mi abuela era muy fifina, la quería comer. No, no, yo decía que yo era Héctor López, Héctor López Chicharrón de Mónica Caviar Guilomón. Ah, bueno. Así era mi pareja, así era mi familia. Me abuela la Mónica Caviar y el Héctor Chicharrón. Porque mi familia era Chicharrón. Claro. Y mi pareja era Caviar Guilomón. Pero, y pará, ¿y cómo fue ese día que conociste a los papás, a tus suegros? ¿Qué me trajiste? ¿Cómo era? ¿Te tenías que vestir, por ejemplo, especialmente para la... No sé si de mi primera mujer o de mi segunda. Pero la primera, vamos con la primera. La primera, la primera. ¿Cómo era? ¿Te tenías que vestir especialmente, no se te daba miedo, los suegros? No, era muy formal, sí, sí, sí. ¿Cómo era? Era muy formal. Había que ir a la casa. No, solo con la segunda. ¿Se pedía la mano o se usaba la segunda? Sí, sí, sí. Pará, pará, vamos por parte, vamos por parte. En tema vestimenta, ¿tú tenías que vestir? ¿Cómo era una cena, en una casa? No, eso se había pasado. No, para mí sí. Eso se había pasado. Además, nosotros éramos ya gente de treinta y pico de años. La cuestión anterior, sí, era que había una entrevista en la casa, generalmente acompañado por una cena o cosa por el estilo. ¿Una entrevista? ¿Pero qué te preguntaban? No, no, eso está diciendo antes, está hablando de padres de ellos. Donde el caballero iba, muy bien vestido, con traje, y pedía la mano de la dama. Sabía que le pedía la mano. Pero eso se terminó más o menos en el dama. Pero a usted no les tocó mucho eso. A mí sí me tocó. A mí sí me tocó. ¿Cómo fue? A mí me parecía. Sumaba a punto ser, en tu caso psicólogo, por ejemplo, Héctor, ahí sacabas el título, decías, mirá, yo soy psicólogo. No, no, hasta hoy. Porque estuve aquí y nunca saqué el título para mostrarlo, digamos, ¿no? A ver, pero vos decías que a vos sí te tocó hacer una entrevista. Tengo cuatro años de novio. O sea, cuando pasaba el tiempo, mi papá decía, ¿y? ¿Para cuándo? Quería que me case. O sea, estaba el mandato ese, casarse. Sí, casarse, tener hijos, casa. Ese era el mandato. ¿A qué edad te tenías que casar para estar bien? No, no había edad. Yo me casé a los 23. Ella se casó a los 18. Pero si te casabas a los 35, ¿estaba mal? No, no sé, creo que no. Era una solterona. Era una solterona. Sí, sí, sí. Las familias, mis padres y mi suegro. Eran las dos familias que se juntaron. Y encima eran todos italianos, ¿no? ¿Vos qué decías? Digo que en mi caso fui una rebelde porque empezamos a salir con el que fue mi esposo, mi novio. La que eligió fue la abuelita de él, que nos invitó a un compromiso. Y ahí comenzamos. O sea, ¿ella los unió? ¿Hizo de cupido? Ella hizo de cupido. La abuela de él. Llegaron dos meses, más o menos, que empezamos a salir. Y bajamos del coche para acompañarme a mi casa. Y sale mi mamá y le dice, ¿yo la puedo hablar con usted? Entonces dice, sí. Dice, ¿nos puede preparar la mesa que ya vengo? Entonces yo dije, ¿qué pasa? Porque yo decía que era un antiguo. ¿Qué me tenés que pedir la mano? Mi mamá ya sabe, mi papá ya sabe. ¿Qué te digo? Claro. Bueno, cuando él se fue, la que me esperó. La que me esperó. Porque imagínate, en aquel momento se pedía la mano. Se pedía. Claro que se. Decir que, bueno, se conocían las familias. Yo vivía a la vuelta de la casa. ¿Y cómo era ese pedido? Decir que, bueno, yo estoy gustando, estoy saliendo con su hija. Gustando, Sergio. Y el novio. Una simpatía. Esta es la simpatía. Una simpatía. Una simpatía. Vamos por parte, vamos por parte. Primero. Era la primera vez que estaba viendo a quien era tu novio en ese momento. Ya pasaba un tiempito. Ya se veía. Ya no veía. Ya no veía. Ya se veía. Y él ya quería concretar a la pareja. Era presentación de familia. Todo lo que había vivido, experiencia con él, él decía que sí o que no. Quería formar. ¿Qué pasa si decía que no? No, en nuestro caso era, uno lo hablaba compartido. Pero ¿qué pasa si tu novio iba, le pedía la mano a tu viejo, tu vieja y le decía que no? No, no, no te lo doy. Yo no conozco a nadie. No, yo no. No porque mi mamá o mi papá ya sabían que, bueno, que yo ya me estaba enamorando. Ahora hay algo de la pregunta que tiró antes Donatello y Almendra, los pibes, que me parece que es compartido, que es lo de chuparle las medias a los suegros. ¿De qué manera le chupaban las medias y a ustedes? No, ahora nadie le chupaba las medias al suegros. Respetábamos. Respetábamos. ¿Y cómo lo respetábamos? Ya en aquella época, sí. Y nos lo estudiábamos. Claro. Exacto. Nos invitaban ellos, respetábamos el horario. Teníamos horarios para el almuerzo. ¿Horarios puntuales? Sí. ¿O no? ¿Vos, Juancito, chupaste las medias alguna vez? A ver, yo he tenido suegros. No, amorosos. Muy modernos. Por ejemplo, mi mujer es gemela. Qué lindo. Y estuvimos de novio en el mismo tiempo. Y me acuerdo que nos invitaron a los dos un primero de enero. Ninguno de los dos sabíamos. Nos encontramos y nos mirábamos y nos dijo, ¿a vos te invitaron? Ah. A mí, al otro también. Bien. Y yo me acuerdo que fui con una torta, bien grande en la mano, pero nunca pedí la mano de nadie. Porque en una época anterior te preguntaban con qué cuenta para casarte. ¿Con qué cuenta? ¿Qué sería eso? Laboralmente tenés ingreso. Tu patrimonio. Claro. ¿Trabajás? Trabajás. ¿Y te preguntaban el sueldo? ¿Eh? ¿Te preguntaban el salario? No, no. No, pero ¿con cuánto contabas? ¿Viste? ¿No le pasaba a los caballeros? No a veces te contaba con lo tuyo. ¿No le pasaba a los caballeros esa típica de cuando estaba con una señorita en cuestión y aparecían los hermanos y te decían, cuídamela, tratamela bien y te ponían los puntos los hermanos? Sí, sí. ¿Les pasaba eso a ustedes? Sí, no, porque soy única hija. Tres mujeres se dirán. Pero en eso coincidimos, en eso coincidimos. O sea, hoy en día también. Yo la primera vez que fui a la casa de mi suegro llevé un vino carísimo que ni lo que lo compraba, si no. A ver, cuéntenos, ¿cómo es ustedes, chicos? No, además hay como una entrevista, perdón, dijeron una entrevista con los suegros. Yo también tuve una primera reunión donde era todo cerradito, ¿qué hacés? ¿Cómo te llamás? ¿Qué pensás de la vida? ¿Qué pensás de no sé qué? O sea, para mí fue una entrevista también. ¿Qué más? También puede pasar que estés saliendo varios meses, hasta incluso años con una persona y no conozcas a los padres. Claro. Eso también. A ver, ya pasa que Lucas quiere decir algo en Santa Fe, sí, Lucas. Sí, preguntarle es esto, ¿no? El tema de demostrar afecto, por ejemplo, darle un beso a tu pareja, ¿se podía hacer normalmente en frente de tu suelo? Pará, pará, ya quiero volver a los abuelos. Queda esa pendiente, quiero escuchar a los chicos. Bueno, de repente yo fui amiga mucho tiempo y de repente, hola, no soy la amiga de ella, soy la novia. No, eras amiga de repente. Claro, porque tenía una novia mujer. Está bien, bueno, pero eso es un caso particular. ¿Cómo era esto? Ahora ellos contaban, le pedían la mano. No, bueno, pero fue también una. Pasa mucho que ahora los conocés sin querer, ponés, llevas a alguien a tu casa escondidas y en el camino te los cruzás y... Ah, el 19. Claro. Antes era muy formal, tipo, tenías que ir, era todo planeado. Estaba todo planeado. Ahora fuiste una noche, te fue el boliche, te cruzaste al otro día. Hay una cosa, tú ya hablás de respeto a los suegros, pero también hay una idea de la suegra que es súper machinula. Es mentira. Eso les quería preguntar, si existía, digamos, esa crítica a la suegra. Era mentira. No, yo la quise mucho a mi suegra. Ah, vos sos cariñoso. El hombre con la mujer, con la suegra no tiene problema. No, para nada. El problema son la suegra y la noera. ¿Es verdad eso? No, bueno. Es una competencia. De dos mujeres. No, los celos del hijo. El rival, la rivalidad. Los celos del hijo. Celos del hijo. Ojo vos, eh. La rivalidad, la rivalidad. Vos también. En el Zoom, Cecio, Anto, no sé quién quería hablar. Eso, chicos, yo quería decir, bueno, para mí en mi caso, recién los chicos están contando un poco su experiencia. Para mí fue re difícil presentarle un novio a mi viejo, porque mi viejo es bastante más grande que yo y fue complicado. Yo lo que le quería preguntar a ellos era, ¿cómo fueron ustedes con sus hijos cuando les trajeron una novia o un novio? Contento. Ah, normal. Yo no tuve problema. Yo quiero saber qué pensó mi abuelo de mi mamá. Yo quiero saber qué pensó mi abuelo de mi mamá. No, distinto. Pobre, abuelo Héctor, ahí está. Tiene que responder a la niña. ¿Qué pensaste de Gabriela cuando llegó por primera vez? Yo la vi en la casa. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven a la tele. Vámonos, Héctor. Déjenlo hablar a Héctor. Qué lindo. Lo dejen en la tele, está todo en la tele. No te escuchan a esa. ¿Cómo le están pasando factura, Héctor? No, yo la conocí a tu mamá en una cancha de fútbol, en la cancha de Independiente. Y ahí, bueno, nos hicimos. Terminó mal. Con razón terminó mal. Y viste, ¿te das cuenta? Por eso se separaron. Ahora entiendo. Ahora entiendo todo, claro. Ahí está, ahí sí. No, pero éramos muy unidos, sobre todo, con tu papá y con ella también, mientras se tuvieron casados. Yo tuve algunos problemitas con tu mamá. Ahí está, ahí está, la cancha de Independiente. No, no, pero yo no sabía porque era muy ingenuo, ¿no? Lo sigo siendo como se darán cuenta ustedes, ¿no? Porque yo le hacía chistes a ella. Yo pensaba que ella estaba en una buena onda conmigo. No, no. Me hacía chistes, pero resulta que cuanto más chistes le hacía, que en general eran con una cierta ironía, ella se iba cargando disimuladamente hasta que un día como que explotó, ¿viste? Y yo dije, pero ¿qué le pasa? Y después me di cuenta que en realidad yo era el que producía esos efectos en ella. Claro. Claro, había ahí un choque de humores, un choque de humores, entre mi mamá muy feminista y mi abuelo con unos chistes de abuelo y abuelo había un choque ahí, ahí. Ahí va, ahí va. Pero está todo solucionado. Era el feminismo y todas esas ondas. No, ya está, ya pasó. Bueno, a veros, siempre una cosa, nos quedan muchos temas por hablar. Ay, sí, me quedaron tres sobres. Tres sobres, se hizo larga la charla, lo bueno pasa rápido. Lamentablemente tenemos que cerrar, Catalina. No, es tremendo, pero vamos a seguir, porque además esto es una conversación, decían, bueno, era un chiste de abuelo, pero la idea justamente es esa, ¿no? Como encontrarnos, ¿qué cosas aprendieron? Con los jóvenes de ahora, de los pibes, de los jóvenes de antes, de los pibes de ahora y al revés, ¿no? Es un encuentro donde nos hace mejores también, ¿no? Claro que sí, claro, por supuesto. Y los entendemos también, ellos también nos comprenden a nosotros. Y aprendemos. Conocernos. Y aprendemos, sí. Y aprenden ellos también. Bueno, esa es la intención nuestra. La verdad, charlar con ustedes es un placerazo total. Y con nuestros pibes también. Gracias, de nuevo. No, con ellos no, con ustedes. Gracias, de nuevo. Gracias por venir. Gracias, de nuevo. ¿Vos el aplauso para los abuelos? No, y Juan, escuchame una cosa. Yo creo que los abuelos tienen que mandar al corte. ¿Que manden al corte, por supuesto? Una dupla, sí. A ver, ustedes dos. El corte. Miren a la cámara. Miren a la cámara. Un corte y volvemos. Ahí está, con valentía. Mientras ellos bailan, ustedes mandan al corte. Mánden al corte. Ahí va. ¿Hay que bailar? Ahí está. Bueno, ya venimos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Mejor le pido a Dios que me cuide, que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamore, está lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Y también como no quiero que me quieran, no. Éramos tres, era una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo, ando manejando por las calles que me besaste. Huyendo.